En el mundo que yo vivo está pasando Que la vida se acelera y va cambiando A veces sin darnos cuenta se complica Porque los buenos valores no se aplican Son muchos los distractores que me alejan De las cosas que realmente significan El perdón, la unión y el amor en familia El tener tranquilidad para mi vida Si se tiene a Dios en el corazón Los problemas se hacen más llevaderos No volverás a sentir desespero Cuando estés de frente a una situación Y si se tiene a Dios en el corazón Sentirás su amor puro y verdadero Y aunque a veces no te llegue el dinero No te afanes ya tendrás solución Te pueden llegar varias retaliaciones Que se vienen en forma de tentaciones Pide a Dios que Él te ayudará a frenarlas Porque solo nunca podrás enfrentarlas Tanta cosa aquí se ve que contamina Háblale al Señor y no estarás en ruina El mal sabe entrar por tus debilidades Ten presente lo que digo Ten presente lo que digo son verdades Si se tiene a Dios en el corazón Los problemas se hacen más llevaderos No volverás a sentir desespero Cuando estés de frente a una situación Si se tiene a Dios en el corazón Sentirás su amor puro y verdadero Y aunque a veces no te llegue el dinero No te afanes ya tendrás solución No te afanes ya tendrás solución